Buenas tardes, directoras, profesoras y compañeritos. Nosotros somos estudiantes de primer grado para el grupo B. Nuestros temas de exposición son los demás de entrar a su pie. Nosotros hemos escogido con todos los alumnos y los alumnos y los alumnos. Nuestros temas de exposición son los demás de la vida pública para transmitir información a las personas que nos dicen por un camino o carretera. Nuestros señales nos indican la forma correcta y segura de andar por la vida única. Cuando tenemos una maqueta, nosotros necesitamos un humano a veces utilizar, a veces no utilizamos los botes personales. Y por favor, nosotros necesitamos una maqueta, que es imposible hacer. Tenemos que hacer conciencia. A continuación, tenemos compañeros y diseñadores de la red de los chicos y señores de tránsito. Gracias. Muy bien, fuerte el aplauso, muy bien, a la niña Tableto de esa exposición. Buenas tardes, señores de tránsito. Hola, no perdones, compadre, compadre, no, cúmico presente. Mi nombre es Mario Renosa y les voy a hablar porque las señales de tránsito se vestían. La señal es el tránsito que es la función de que vengan al viento con conductores de situaciones peligrosas y las necesidades. Su forma es como de color amarillo con el mar de desespero. La señal es bajo un beso, con aire de luz y con señal es sorprendido. La señal es bajo un beso, con aire de luz y 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 con aire de luz. La señal es bajo un beso, con aire de luz y 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 con aire de luz el uso de la vida. Hay una propia estructura donde no ocupan la comunicación, quizás son y se comparen para la noche de que el prologue de la noche fue el conjunto que nos quedó en nuestra ciudad y a la velocidad de que de ella. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Yo! ¡Vamos, chichas! Nueva tarde, los pezbolos de la tarde directo a las comunidades compañeros, mi tema es señales de la venta luminosa, llamamos los diez tres colores las rojas. El rojo es paque, para los marchetas, ¿no? ¿Qué? La marina es paque, va a la marcheta, ¿no? ¿Qué? La verde es paque, va a la marcheta, y el rojo es paque, va a la marcheta, por eso me llama, ve a todas, y dime los colores. El verde es paque, va a la marcheta, y el rojo es paque, para la marcheta, y la rojo es paque, vamos, gracias. Muy bien, la señora Blanchita luminosa. Muy bien, la señora Blanchita la señora Blanchitaенти voló, la señora Blanchita, la señora Blanchita. Son los tiempos que definan mi corazón, tanto el amor, como el mundo se despide en los lugares, como la torre, en el terreno de sus bonitos caminos, y para decirlo por todo el mundo, está en un lugar, como el mundo es el color azul. y el color blanco y con un único color no hay nada que le bautizas son a los pueblos de su numeración de la noche Gracias